Hola, hola equipo, buenos días. Hola, hola equipo, ¿Cómo están? Muy buenos días, feliz lunes, inicio de semana, ¿Cómo están? Dicen que hoy es lunes con sabor a viernes. ¿Cómo se encuentran? Bendecido inicio de semana, qué rico verlos, conectarnos, nos encantan los lunes, el día que esperamos y preparamos para todos ustedes, bueno, para todos nosotros, porque también el Zoom de Mentalidad va dirigido a nosotros. Y gracias por estar aquí presentes, por ser puntuales, recordándoles a todos que envíenles un mensajito a ese nuevo distribuidor que está comenzando, para que hoy va a ser un tema súper importante. Así es equipo, muy buenos días, ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo están? Nosotros aquí desde tempranito ya preparando este Zoom que nos va a encantar muchísimo. Ayer fue un gran día, fantástico fin de semana, fue el día de los papitos, de nosotros los papitos, esperamos que ustedes hayan pasado un gran, gran día en familia. Y gracias, gracias a todos ustedes por esos mensajitos. Muchísimas gracias y bendiciones a todos ustedes, equipo. Vamos a comenzar este Zoom invitando a todos ustedes, si pueden prender la camarita, las personas que puedan prender la cámara, también para que nos puedan ayudar a compartir este Zoom. Hay muchas personas nuevas y hay muchas personas aquí también que necesitan escuchar esto que vamos a hablar hoy. Les aseguro que este Zoom va a estar súper, súper interesante. Queremos que muchos de ustedes estén aquí presentes el día de hoy. Entonces, a ver si nos ayudan a compartir este Zoom. Y a prender su cámara, a estar presente ese equipo. Mientras usted pueda prender su cámara, prenda su cámara y esté presente. Acompañe a esa persona que se tomó el tiempo, el esfuerzo de preparar este Zoom para que usted lo absorba, para que usted aprenda, ¿ok? Entonces, yo sé que hay muchas trabajando, otras que no pueden, pero si usted puede, póngala, ¿ok? Y ahora empezamos con la respuesta. Equipo, sí, vamos a comenzar. Como siempre, ustedes ya saben, dándole gracias a Dios. Este es un equipo de mucha fe, no importa la religión que seas, ¿verdad? Porque fe, solo hay dos, son dos palabras y todos, todos las tenemos aquí adentro. Así que los invitamos a que digan estas afirmaciones. Son afirmaciones para ustedes y repitan esto en voz alta para ustedes. Déjense en este mensaje. Después de estas afirmaciones, hacemos una pequeña oración para ponerle todo en manos de Dios y comenzamos con este Zoom. ¿Les parece? Bueno, vamos a comenzar y repitan esto en voz alta. Te dice a ti, respiren, relajémonos. Repitan esto. Soy bendecido, prosperado, redimido, perdonado, saludable, completo, talentoso, creativo, confiado, seguro, disciplinado, enfocado, calificado, motivado, valioso, libre, determinado, equipado, empoderado, ungido, aceptado y aprobado. No soy del promedio, ni soy mediocre. Soy hijo del Dios Altísimo. Llegaré a ser todo lo que Dios, al crearme, quiso que yo fuera. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, oh Padre Celestial, amado Jesús, por reunirnos una vez más. Reunimos este equipo Alcanzando Sueños. Hoy nos reunimos en tu nombre. Hoy hacemos esta reunión de negocios y te ponemos todas las decisiones que vayamos a tomar en este momento, en el día de hoy, en tus manos. Ayúdanos, Señor, a tener ese cambio de pensamientos que es necesario en nosotros. A tener ese cambio de palabras que es necesario en nosotros. A tener ese cambio de actitud que es tan necesario en nosotros. A tener esa fe más fuerte y esa convicción en ti, que tú existes y siempre estás al frente de nosotros para darnos la mano, Señor. Hoy damos permiso para que entres en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestros pensamientos. En cada negocio, en cada mamá, en cada papá que hace parte de este equipo de trabajo de Alcanzando Sueños. Le ponemos en tus manos este día de hoy, esta semana, Señor. Ponemos en tus manos nuestras dudas, nuestros miedos, nuestros temores, nuestras decisiones. Todo aquello, Señor, que no tenemos control en tus vidas. Hoy incontenamos todo a ti, Señor. Sé tú el guía de nuestra vida, de nuestro futuro. Sé tú, Señor, ese conductor que necesitamos al lado de nuestro Señor. Ayúdenos a redirigir nuestras ideas, a redirigir nuestro enfoque, a tener esa convicción en ti y en nosotros, Señor. Necesitamos de ti hoy, mañana y siempre, Señor. Señor, empodéranos, bendícenos, estamos aquí para ti, Señor. Te ponemos todo en tus manos benditas, en el nombre de tu hijo Jesús. Amén y amén. Ok, equipo. Ahora sí, vamos a comenzar este Zoom. Estamos súper emocionados porque voy a abrir los ojos y ves de montón de cámaras. Qué bonito. Eso. Ya estamos, ya hay más gente aquí conectaditos. ¿Cómo están? ¿Cómo van a decir un equipo? ¿Cómo se sienten hoy? Bueno, coméntenos con una, con dos palabritas. ¿Cómo se sienten hoy ustedes el lunes? ¿Amanecieron desmotivaditas? ¿Amanecieron motivadas? ¿Cansadas? ¿Descansadas? ¿Con dudas? ¿Despejadas? ¿Cómo amanecieron hoy? ¿Cómo se sienten ustedes hoy? Porque lo que vamos a comentar hoy, lo que vamos a ver en este Zoom, se trata precisamente de eso, de como las etapas que pasamos en nuestra vida, en este negocio, esas etapas. Hoy vamos a pasar estas etapas, son cinco etapas que ustedes van a conocer y queremos que nosotros, que ustedes sean sabios, que ustedes sean sabios y que ustedes sepan reconocer en qué etapa ustedes se encuentran en este momento y ustedes se van a dar cuenta que es interesante. Así es, me encanta este Zoom, lo preparamos con mucho cariño. Así que si ustedes tienen un papel a la mano, un lápiz, anoten, ok, vamos a descubrir muchas cosas. Incluso hoy se van a dar cuenta porque muchas hoy se sienten como se sienten. Ok, varias. Ustedes van a ver que muchas, hay unas que están más motivadas, otras ahí, otras más o menos, otras apachuparraditas, creo que se dice apachurraditas, otras están exaires, otras están, ay, acabo de empezar, otras están, lo voy a lograr, otras están, no será. Entonces, todo eso es parte de nuestras emociones. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito acerca de eso, pero antes de eso vamos a compartirles un... ¿Cierto? Lo vamos a compartir ya en este momento. Sí, vamos a compartirles un pequeño video de lo que vamos a hablar hoy. El Zoom de hoy se llaman las fases emocionales del cambio. Dice, las emociones al querer desarrollar disciplina. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos querido desarrollar disciplinas, pero hay fases emocionales. De hecho, hay cinco fases emocionales que nos dirigen o nos separan de alcanzar todo eso que nosotros queremos tener. Todos queremos tener disciplina, todos queremos ser disciplinados, pero nos cuesta mucho. Porque la disciplina requiere ciertas cosas que no todos estamos comprometidos al dar. Dicen que el 95% de las personas fracasan al desarrollar disciplina. Y ojo con esto, porque es muy grande. Y quizás ustedes y nosotros estemos en ese porcentaje. Es solo el 5% de las personas que logran eso. Es un porcentaje muy pequeño. Solo el 5% de las personas logran desarrollar disciplina. Dice, disciplina es el cambio, dice, es el cambio emocional, es el ciclo emocional del cambio. Siempre habrá resistencia al cambio. Porque el cambio nos incomoda. Ya que involucra acciones que nos sacan de nuestro confort. ¿Por qué nos incomoda tanto el cambio? ¿Por qué nos sentimos incomodados? ¿Por qué? Porque hay algo que usted y nosotros muy bien conocemos. Y es algo a lo que usted le llama rutina. Tu rutina de los últimos años se ha convertido en tu zona de confort. Esa zona que usted ya conoce. Usted ya conoce qué hacer en esa zona. Usted ya conoce los caminos donde recorres todos los días. Donde vas y vienes a tu casa, usted ya conoce ese camino. Usted ya sabe qué hacer. Usted ya conoce su día. Eso se llama confort. Por eso nos sentimos tan confortables ahí. Porque ya conocemos. ¿Qué es lo que pasa cuando viene un cambio a nuestras vidas? Un cambio implica hacer cosas nuevas. Cambiar cosas. Cambiar cosas. Desarrollar nuevos hábitos. Conocer nuevas personas. Y esto implica movernos donde nos sentimos confortables. Y por eso nos incomoda. Por eso nos incomoda. Entender el proceso y el estado de las fases emocionales que viviremos en el cambio nos preparará para la transformación. Entender el proceso. Y es lo que nos cuesta. Y eso es. Eso es lo que no somos capaces. De entender el proceso. De reconocer que eso es una etapa que estamos viviendo. Entonces renunciamos y nos vamos y empezamos en otra compañía y volvemos de nuevo. Entonces vamos a conocer, ¿ok? Vamos a conocer las cinco fases del cambio para poder desarrollar lo que tanto nos cuesta. Y por lo cual no logramos ese sueño o esa meta o ese deseo que se llama disciplina. ¿Ok? Entonces les vamos a compartir y es algo tan bonito porque una vez termine este Zoom, usted va a salir de este Zoom y usted va a decir, ok, ya me entiendo. Ya me entiendo. Oh, ya entendí porque me sentí así cuando empecé. Oh, ya entiendo por qué me siento así ahora. O sea, ok, o sea que esto que siento ahora no va a ser para siempre. Ok, entonces los vamos a compartir y así ustedes tomen nota y luego vamos a discutir lo que aprendimos en el video porque vamos de verdad a sacar el máximo provecho de este Zoom. Así es, equipo. Vamos a compartir un pequeño video para que ustedes entiendan. Ya después del video vamos a hacer el resumen y tomar las notas. Tómenle y préstenle mucha atención al video y escuchen esto que dice así. Como todo proceso evolutivo tiene una forma de espiral, la cual en nuestro mundo cotidiano lo vemos a lo que le llamamos un sobre y baja de emociones. Y usted va a entender hoy, usted va a entender hoy por qué esas emociones, hablando del negocio, usted va a decir, ay, yo me sentí así y ya yo pasé esa etapa. Quizás usted lo va a decir o quizás usted va a decir, wow, yo estoy en esta etapa porque así es como yo me siento en este momento y usted va a entender el por qué. Y en este Zoom lo vamos a descubrir. Hágale pues, vamos. Vámonos. Listo. Comienza el número uno. Y una sonrisita incluida y si no, no. A ver, número uno, sonrisita incluida. Eso. Sonreír nos alegra la cara, el alma, ok. Y así estén tristes, sonríen. Bueno, vamos entonces a compartir. Vamos a ver si me deja compartir. Déjenme, yo les doy en donde Liz me enseñó. Ay, ya no lo veo. Déjenme un segundo que es que. Share some, ya. Siempre me acuerdo de Liz. Ok, vamos a ver. El 95% de la población fracasa en su intento por adquirir disciplina. Solo un 5% restante logra adoptar cambios duraderos que mejoran su vida en muchos aspectos. Aquellos que fallan en sus propósitos no lo hacen porque no hayan tenido intenciones de cambio. Todo lo contrario. La mayoría son personas que saben que hay aspectos en su vida que no están bien, han intentado disciplinarse, pero han fracasado una y otra vez. Entonces, ¿qué es lo que en realidad diferencia a alguien que logra desarrollar disciplina de aquel que no? No es una pregunta simple de responder, porque hay muchos rasgos que pueden distinguir a una persona que ha conquistado la disciplina. Puede ser inteligencia emocional, fortaleza mental, dedicación, trabajo duro, etc. Todos estos atributos son muy importantes para desarrollar disciplina. Y en internet encontrarás cientos de videos y artículos en los que te van a dar estrategias y consejos para desarrollarlos. Pero en mi opinión, hay un aspecto que muy poca gente conoce y del que casi no se habla cuando se trata de disciplina. Aquellos que ya la han desarrollado, lo han experimentado y han aprendido a vivir con él. Los psicólogos Don Kelly y Darryl Connor describieron este fenómeno como el ciclo emocional de cambio. Dicho ciclo consta de cinco fases. Algunas muy difíciles, que son en donde muchas personas se rinden. Aquellos que aún no tienen disciplina, ignoran este ciclo por completo. Muchas veces este desconocimiento es la causa principal por la que muchos fracasan en su intento de ser disciplinados. A continuación, vamos a describir cada una de las fases por las que tienen que pasar las personas para poder llegar a la disciplina. Comencemos. Fase 1. Optimismo desinformado. Aquí comienza el proceso de cambio. Esta fase es agradable porque la persona contempla todos los beneficios que va a obtener como consecuencia de su nuevo estilo de vida. Más dinero, más viajes, más tiempo libre, más cosas materiales, un cuerpo tonificado, etc. Todo esto brinda mucha motivación para planear y crear estrategias para lograr los propósitos deseados. Pero, esta primera fase es tan idealista que no considera los aspectos negativos de esos cambios. Aquí no se tienen en cuenta todas las cosas a las que hay que renunciar para lograr las metas. Esta es la razón por la que esta primera fase tiene una corta duración. Porque una vez que los planes empiezan a ser ejecutados, es que es posible ver todas las cosas negativas que también hacen parte de ese cambio. Fase 2. Pesimismo informado. Aquí el estado emocional pasa a ser negativo. En esta fase es donde los beneficios que se contemplaban en la fase anterior con tanta euforia ya no parecen tan reales. Pero los costos del cambio sí son evidentes. En este punto es que las personas se dan cuenta de todo el esfuerzo que hay que hacer y todas las cosas que hay que abandonar para conseguir los objetivos. Para esta fase, las personas empiezan a cuestionarse si vale la pena seguir. Pero eso no es todo. Viene una fase incluso más difícil. Fase 3. Valle de la desesperación. Aquí se sienten con más intensidad las emociones negativas. Y es la fase donde muchos se rinden. En este punto, las personas han logrado con dificultad avanzar, pero el cambio es muy doloroso. Y lo peor, los resultados aún no se ven. En el valle de la desesperación, las personas extrañan sus hábitos de vida anteriores. Todos los beneficios que se contemplaron al principio se ven muy lejanos. Aquí las excusas para abandonar aparecen y la incomodidad que produce esta fase hace que algunos justifiquen sus conductas anteriores y que concluyan erróneamente que al final de cuentas no estaba tan mal vivir como antes. Habrá otros que buscarán como ruta de escape un nuevo proyecto o interés que los lleve otra vez al optimismo desinformado. Lo que las personas ignoran es que cuando hacen eso, van a comenzar otra vez el proceso y es inevitable volver a llegar a este punto. Esta es la razón por la que es muy importante superar esta barrera. Porque la gente que logra sobreponerse a esta fase, adquirirá la fortaleza mental necesaria para que su motivación dependa menos de los resultados externos. Si no quieres rendirte en este punto, necesitas una visión muy poderosa. Hay cosas que tú deseas con todo tu corazón y que darías todo lo que fuera por conseguirlas. Esto es lo que debes pensar en esta fase para no rendirte. Debes creer que el esfuerzo que estás haciendo y que toda la frustración que te ha tocado pasar es el precio que tienes que pagar para obtener las cosas que valen la pena. Fase número 4. Optimismo informado. Quienes logran llegar a este punto ya tienen una probabilidad alta de lograr el éxito. Todas las dificultades superadas hacen que ahora la persona regrese al optimismo porque los beneficios de la disciplina están empezando a dar resultados. Y ya se han incorporado buenos hábitos que ahora son fáciles de mantener. Las rutinas se han vuelto automáticas. La clave para avanzar a la última fase es no detenerse. Fase número 5. Realización personal. Aquí los beneficios de los nuevos comportamientos se disfrutan en toda su magnitud y las acciones con las que experimentabas incomodidad ahora ya se han vuelto rutinarias. Quien llega a este punto es una persona con disciplina que ha logrado el control de su vida. Alguien que logre completar este ciclo una vez tendrá una mayor capacidad para asumir otros retos y sobrepasar obstáculos. Y este es un pequeño resumen del proceso por el que tiene que pasar todo aquel que pretenda adoptar cambios duraderos en su vida. Aquellas personas que conozcan este ciclo y que sean conscientes en qué fase se encuentran tendrán mayor capacidad para no rendirse y para desarrollar paciencia cuando los resultados aún no se estén dando. Espero que esta información sea útil para ti y que la puedas aplicar en tu vida. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en la próxima semana. Hasta pronto. Ok, chicas y chicos. Bueno, este es el video, el corto video que queríamos compartir con todos ustedes. Como ustedes ven, hay cinco fases. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció el video? Coméntenos. ¿Hizo sentido? ¿Cierto que sí? ¿Hizo sentido? ¿En qué fase se consideran ustedes que están? ¿En la fase 1? ¿En la fase 2? ¿3? ¿4? ¿O 5? Me encanta poderlas leer. A ver, yo las leo. Yanira dice en la 3. Kaylin dice en la 2. Diana dice en la realidad. En la 3, en la 4. En la desesperación. Excelente. Me encanta que los estés reconociendo. Que es lo que necesitamos. En la 3, en la 4. En la 3 y la 4. ¿Nos pueden compartir el video? Claro que sí. Se lo vamos a enviar. Me encanta. Ok. Hay que reconocer en qué fase estamos. Esteban y yo hablamos esta mañana. Anakil y yo estamos en la fase 4. Ok. Donde no nos podemos rendir. Donde tenemos que seguir. Donde ya hemos dado cuenta. Lo que hemos tenido que pasar. Y lo que, y lo que, el precio que lleva. Ok. Porque no hay premio sin esfuerzo. Ok. No hay logro sin sacrificio. Qué lindo que se puede reconocer su fase. Guau, miren. Eso. Eso es bonito. Porque la idea de este Zoom. Escúchen bien. Cada proyecto. Cualquier proyecto de vida. Cualquier proyecto que usted tenga en tu vida. Sea este negocio o no sea este negocio. Usted siempre va a querer tener éxito. Haga lo que usted haga en tu vida. Usted va a repetir estas etapas. O sí, o sí, las va a repetir. Si usted no tiene la motivación para terminar hasta la etapa 5. Haga lo que haga. A lo que usted vaya a hacer. Cada cosa que usted haga. Usted va a tener que repetir estas etapas una y otra vez. Una es el optimismo desinformado. Para mí que el optimismo desinformado es la primera etapa. Es cuando comenzamos un nuevo proyecto. Yo digo que es como cuando éramos adolescentes. Y usted conoció. Es su primer noviecito. Su primera novia. Su primer amor. Imagínese una relación bonita que usted tuvo. No las malucas. Y no las bonitas. Una relación bonita. ¿Cómo fue ese principio de esa relación? Eso fue emoción. Eso fue de verdad. Nos emocionamos. ¿Por qué? Porque estás empezando un nuevo proyecto en tu vida. Estás conociendo algo nuevo. Estas sensaciones. Usted ya las conoce. Yo también. Esto viene cada vez que usted va a comenzar algo nuevo en tu vida. Ya sea una nueva relación. Un nuevo empleo. Algo. Algún proyecto de vida para ti. Algo. Usted siempre se va a emocionar. Dice. Esta etapa está llena de ilusión. Imaginamos todos los beneficios del cambio. Aquí nos sentimos creativos. Emocionados. Nos surgen nuevas ideas. Es como un bálsamo. Nos rejuvenecemos. Nos sentimos felices. Vivos. Nos sentimos vivos. Pero desafortunadamente. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo con esto? Esta etapa dura muy poquito. ¿Sí o no? ¿Verdad? Esa etapa de la emoción dura muy poco. ¿Por qué? Dice. Pero desafortunadamente esta etapa. Aunque es muy intensa. No dura mucho tiempo. En cuando vas conociendo. La realidad que se supone alcanzar. Cambio. Entonces. Todas esas emociones. De euforia. De alegría. Sí. Que uno siente a la hora de comenzar algo. Se van agotando paso a paso. Cuando usted se da cuenta. Que detrás de toda esa emoción. Hay un precio que pagar. Entonces. ¿Cuál es ese precio? Debo empezar a la una. El precio. Está ahorita en la otra. En la otra que teníamos. Hay sacrificios. Hay frustración. Y hay trabajo duro. Eso no lo contemplamos. Porque estamos en un mal de emociones. En otras palabras. Pensamos que todo es fácil. ¿Verdad? Vamos a comenzar este proyecto. Porque fácilmente. Voy a alcanzar el éxito. Cuando nos damos cuenta. Cuando nos damos cuenta. Que para que usted alcanzar. La fase cinco. En ser usted. Ya realizado como persona. O como empresario. Usted tiene algo que pagar a cambio. Usted tiene algo que dar. Estos son sacrificios. Sacrificios son muchos. Están involucrados en tiempo. Están involucrados en disposición. Están involucrados en emociones. Están involucrados en frustración. Están involucrados en trabajo duro. Por ahí dice. Oh, surprise. Oh, sorpresa. Yo no sabía que estaba tan emocionado. Pero tenía que hacer todo eso. Entonces, cuando usted se da cuenta. De que eso que usted creía tan fácil. Lleva un esfuerzo tuyo. Ahí es cuando esa emoción. Se nos va agotando. Se nos va acabando las emociones. ¿Por qué? Porque inconscientemente. Queremos que las cosas sean instantáneas. Que las cosas sean fáciles. Queremos minimizar el esfuerzo. Queremos minimizar el incomodarnos. Queremos hacer algo. Que no nos saque esta rutina que hacemos todos los días. Porque si tenemos que hacer algo diferente. A lo que yo tengo que hacer. Eso a mí me va a incomodar. Entonces es cuando comenzamos a cuestionarnos. Si realmente vale la pena. En la etapa dos. El pesimismo. Informado. Pero quiero agregar algo a la etapa uno. Si están entendiendo la etapa uno. Esto aplica, digamos, a todo lo nuevo que vayamos a comenzar. Ok. Y bueno, viéndolo en cuanto al negocio. Esto aplica a todos los nuevos. Cuántas nuevitas emocionadas. Entran emocionadas. Hace las dos semanas. Están hablando de esa de que no. Ay, no. Resulta que ya no va a poder seguir con el proyecto. Pero es por esto. Porque se encuentran en la etapa número dos. Y sienten ese miedo. Ese pánico. Por eso es el pesimismo informado. Pero ya todos entendimos la etapa número uno. Hay todo ese examen. Cuando vemos el video de la oportunidad de negocios que nos mandó la distribuidora. Vemos la historia de allí. La historia de esta. La historia de aquella. Y nos imaginamos. Nos vemos ahí. Nos imaginamos ya comprando nuestra casa. Saliendo de deudas. Viviendo lo que esa persona está viviendo. Miren la imagen número uno. Sí, yo quiero empezar ese proyecto. ¿Cuánto hay que invertir? Listo. Lo voy a hacer. Ok. Me voy a comprar la libreta. Compramos la libreta. Los marcadores pueden hacer el highlight. Nos emocionamos. Ok. Pero lo que no tenemos en cuenta. Es lo que viene después. ¿Sí? Porque no medimos la magnitud. Y como seres humanos. Y nuestra ilusión. Alimentamos y alimentamos la ilusión del resultado. Más no somos conscientes de que ese resultado requiere un qué. Esa palabra la hemos hablado tanto en el son. ¿Quién me la dice? Ese resultado requiere un qué. Ahí veo a Carla. Un proceso. Y aquí están las cinco etapas de ese proceso. Ok. Entonces, coméntame con el número tres. Si todas quedaron claras, con la fase uno. Con el optimismo desinformado. Porque esa tiene que quedar clara. Para que incluso nosotros nos entendamos a nosotros mismos. Y entendamos a la persona que tenemos al frente. Y va a ser menos probable que juzguemos. Y nos juzguemos a nosotros. Porque vamos a entender que es un estado normal. Una fase normal. La cual hay que pasar para llegar a la fase cinco. Que es donde todos vamos. Es la fase dos. La fase dos. Es cuando usted plantea y comienza a cuestionarte en silencio. Usted no lo dice. ¿Verdad? Pero usted comienza a cuestionarte. Dice. La fase dos. Es el pesimismo desinformado. El pesimismo informado. El pesimismo informado. Dice. Esta etapa se caracteriza por pasar a un estado de negatividad emocional. Arrepentimiento de emprender el cambio. Nos arrepentimos. ¿Verdad? Ya comenzamos con la negatividad emocional. Ven cómo va cambiando la etapa. Todo lo que usted creía. De alegría. Todo lo que usted. En la primera etapa. Emoción. Proyectos. Nuevas ideas. Se van disipando. Eso es como abrir un tarrito de perfume. Se le va yendo la esencia. ¿Por qué? Porque comienza a venir la negatividad emocional. En este punto te das cuenta. Escuchen bien. En este punto te das cuenta que los beneficios que se visualizaban evidentes ya no están tan claros o yo no son tan importantes. ¿Por qué? Porque no son tan inmediatos como los pensabas y los costos del cambio cobran su peso. Precio. Su precio. ¿Qué es lo que pasa? Escuchen bien. ¿Por qué nos vamos desanimando? ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que los cambios no son tan inmediatos. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y estamos acostumbrados al ya. Al right now. Right now. Muchos no estamos dispuestos psicológicamente y mentalmente a pasar el proceso. Porque estamos con la convicción y con la idea del cambio va a venir ya. Dice. Allí comienzan tus miedos que actúan en defensa para que no pongas en peligro tu zona de confort. Ahí es cuando nos llenamos de miedos. Cuando nos llenamos de qué? Excusas. Cuando todas las ideas que surgieron en la etapa número uno se van borrando y se van transformando en qué? En excusas. ¿Por qué? Por el miedo. Que actúan en defensa. Oiga. Los miedos. Como defensa. Tus miedos. ¿De qué te están protegiendo tus miedos? Tu mentalidad. ¿De qué te estás protegiendo? Te estás protegiendo. Te estás protegiendo. Te estás protegiendo. Que no pongas en peligro tu zona de confort. Porque directamente no nos queremos despegar de que aunque sepamos que nos hace mal esa situación, no queremos salir de ahí. Y quizás esa situación no sea la mejor. Quizás esa situación te esté restando muchas cosas financieras. Te esté restando emociones. Te esté restando felicidad. Te esté restando salud, autoestima. Tantas cosas que usted sabe que no son buenas para ti, pero te empeñas en estar allí. Porque qué es lo que pasa? Nosotros los seres humanos agarramos la zona de confort y la abrazamos. Eso es como quitarle un dulce a un niño. Se enoja y patalea. Porque nos gusta. Es que nos gusta la zona de confort. Nos gusta hacer lo que ya conocemos. Entonces pongamos mucha atención en eso. Porque si usted está en esta etapa, preste la atención a tus emociones. Preste la atención a tus emociones. A lo que tú estás sintiendo por un momento. Preste la atención a ese sentimiento. Y por qué te está dando miedo seguir adelante. ¿Por qué comenzamos a poner en una niveladora y ponemos los pros y los contras? ¿Y por qué todos los contras son más que lo que nos dan? Entonces es cuando nos llenamos de excusas y ponemos, nos inventamos todas las excusas. Con tal de convencernos a nosotros mismos, no a los demás, a nosotros mismos. Que lo que estamos haciendo nosotros no va a funcionar. Entonces ahí ya creamos, a crear esa zona de miedo. Y es la etapa número dos. Así es. Y aquí en esta etapa número dos es bien peligrosa. Aquí es donde mucha gente renuncia. Incluso mucha gente aguanta un poquito acá y se van a la etapa tres. Recuerden que esto, esto lo podemos aplicar para toda nuestra vida. No únicamente en tu negocio. ¿Ok? Para todas las cosas en tu vida. Entonces miren lo que dice. Empiezas, oigan pues, empiezas a cuestionarte si el cambio vale la pena respecto a la situación de riesgo a la que te vas a exponer. ¿Escucharon eso? Empiezas a cuestionarte y a preguntarte. Si eso a lo que te vas a exponer vale la pena. ¿Ok? Cuando tú iniciaste eso, porque bien sabes que lo necesitas. Pero nuestra mente empieza a crear. Empieza eso a cuestionarte, a preguntarte a ti mismo si eso en verdad vale la pena como para ser tan. ¿Ok? Y miren lo que dice acá. Empiezas a valorar razones para abandonar el esfuerzo y empiezas a plantearte que no estás tan mal y que las cosas incluso pueden estar peores. Se identifican, déjenme saber por favor, porque yo dije, oh my God, eso me lo están diciendo a mí y me devolví cuatro años atrás. Vea lo que dice. Algunas personas que no han iniciado el cambio con suficiente convicción, compromiso, abandonan el proceso. En esta fase, no todos, no la mayoría, pero sí un par de ellos abandonan aquí en esta fase dos. Ok, pero la fase tres va a ser la más dura y es la que viene. La fase tres se llama el valle de la desesperación. Yo sé que muchos alargamos por mucho tiempo este valle, el valle de la desesperación. Quizás ustedes se encuentren en este valle en este momento. Dice, aquí entramos en la real zona crítica. Si has, escuchen bien, pero si usted pasó la fase número dos y eso es lo que pasa, muchas personas no pasan de la fase número dos. ¿Qué es no pasar de la fase número dos? Es tirar la toalla y devolverte. Ok, pero si usted llegó al valle de la desesperación, si usted se siente desesperado por resultados, usted ya superó la fase número dos y no te ha dado un cuento. Ya vas bien. Por eso, si ustedes se sienten desesperadas, escuchen por qué usted se siente desesperado. Es porque estás venciendo barreras y no te das cuenta. Dice, aquí entramos a la fase crítica. Si has llegado aquí, es porque verdaderamente el cambio es importante para ti. ¿Por qué te importa? Aquí la incomodidad está en aumento. Por lo que apenas llevas dos fases al cambio, pero como no vemos resultados inmediatos y los beneficios parecen muy lejanos, la manera más fácil y rápida para finalizar esta incomodidad tan grande que siento aquí es regresarnos atrás. Ustedes nos escuchan bien. Esperemos un momento. Nos escuchan bien. Sí, hay varios que me dicen que nos escuchan bien. Es regresarnos atrás. volver a tu zona de comodidad anterior y reconocer en el fondo que no estábamos tan mal como antes. Si abortas el proceso en esta etapa, volverás a la primera fase, que es mucho más divertida que trascender en el valle. Escuchen. ¡Oh, my God! Escuchen. La fase tres, la desesperación, porque no ves resultados, porque no tienes ventas, porque no me ha funcionado lo que he hecho, porque no tengo distribuidores, porque tengo tantos meses y no he hecho nada, te llevan a pensar, a creer de que si comienzas otro proyecto nuevo en tu vida, si abandonas este proyecto, porque hay mundo que pereza. Necesito emocionarme otra vez. Necesito sentirme emocionado otra vez. ¿Qué es lo que hace el 95% de las personas? Renuncio a esto porque esto no es lo mío. Esto no es lo mío. Me voy. Chao, pescado. Me voy. Sin darse cuenta que esas personas, ¿qué es lo que andan buscando? Es una emoción inmediata. Y los seres humanos no somos de emociones inmediatas. Entonces, dejas este proceso porque es tan incómodo para ti el cambio que necesitas buscar otro proceso nuevo para comenzar a emocionarte. Pero, ¿sabes qué? Esa emoción también te va a durar solo unos días. Va a pasar lo mismo. Porque vas a comer. Espera, no. Es que me hablo. Háblese. Es que me hablo. ¿Saben por qué es que me hablo? Porque por eso es que nos la pasamos así, en un círculo vicioso, dando vueltas para todos lados, ¿ok? Probando aquí. Porque pruebo aquí, en Eastworks, dos meses, paso la etapa tres, renuncio, me voy a otra compañía, paso la etapa tres, renuncio, me voy a otra compañía, paso la etapa tres, renuncio, y así nos la pasamos de compañía en compañía, sin lograr ninguna satisfacción interna emocional. Me están entendiendo, déjenme saber si me están agarrando el mensaje, porque esta mañana, ¿saben qué lo estamos haciendo? Y nosotros agarramos el mensaje y nosotros dijimos, wow. En ese valle de la desesperación, estábamos nosotros, en Boston, cuando vivíamos, llegó un momento de que nosotros vivíamos en Boston, y teníamos rentado un cuartito arriba, a personas arriba, y Gis cuidaba como cuatro niños. Le pagaban veinticinco dólares al día, veinte dólares al día por niño, veinte dólares al día. Y cuidarlos, desde las siete de la mañana, y había niños que a veces yo llegaba de mi trabajo, y no habían llegado por ellos todavía. Y eran veinte dólares, que a veces esos veinte dólares, se llegaba a la semana, no les pagaban los días a ellos. En ese lugar donde nosotros vivíamos, en esa casita, el chinito a mí me daba un parqueadero, atrás de la casa, al lado de unos estallones de la basura, yo vivía en Riviera. En Riviera, es sacarse la lotería, aún por hoy conseguir un parqueo en la calle. Los que viven en Boston, saben cómo es el asunto del parqueadero, que es súper, y aquí también, en todos lados, es muy como en las ciudades sobrepobladas, buscar un parquero, escuchen bien, lo que era nuestra zona, escuchen bien, como nosotros nos sentíamos en el, ¿por qué nos sentíamos en el Valle de la Desesperación? Entonces vivíamos ahí el señor, en esa casita pequeñita, nosotros rentábamos arriba, allí se ganaba un poquito con los niños, él me daba el parqueadero, mi comodidad era que yo no tenía que darme eso, andar buscando parqueo por todos lados. Y eso era suficiente para nosotros. Nosotros nos preguntamos muchas veces, ¿para qué? Si aquí estamos también, Gis. ¿Para qué nos movemos? Aquí tenemos el parqueadero, Gis. No, 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 ¿a qué parqueadero? ¿Para qué vamos a buscar aquella otra casa más grande si no hay parqueo? Vivíamos de lo que nos daba el WIC. Vivíamos de lo que nos daba el WIC, las tarjetitas del WIC, de las ayudas del gobierno. Y decíamos, lo que nos pagan arriba, lo que usted gana con los niños, lo que yo gano, esto y esto, sobrevivimos. Y usted se comienza a replantear las ideas, si todo el sacrificio que estás haciendo realmente vale la pena para lo que usted tiene en este momento. Y es cuando usted empieza a cuestionar, cuando usted no ve resultados, usted empieza a cuestionar, ¿vale la pena hacer todo esto? ¿Vale la pena hacer un WIC y que está en la mitad de tal medida que esto no funciona? ¿Vale la pena? Y empezamos. ¿Vale la pena? Viendo que mi esposa es el que trabaja, yo decía, ¿vale la pena? Viendo que, o sea, vivimos a, ¿cómo se ha dicho? Y me olvidé lo he dicho. a día a día, cheque, cheque, es mala para los dichos. A cheque, a cheque, pero decíamos, de aquí, incluso le decía yo, antes de ese apartamento no nos movemos porque nos vamos a encontrar algo más, algo más barato. Pero detrás de todo eso estaba en nuestra mentalidad, si seguimos aplicando al WIC, está bien, nos van a estar ayudando. Y ahí nos pensábamos quedar, ¿ok? Entonces es nuestra mente, es lo que hay aquí, lo que te permite avanzar, quedarte. Por eso cuando estemos en la, en la fase 3, si tú estás en esta fase, no te dejes engañar, conoce tu mente, conoce el proceso, conoce cómo funciona y date cuenta que estás en la fase 3, ¿ok? Y que si renuncias, pues te va a tocar simplemente y sencillamente empezar de nuevo. De nuevo, aquí o donde vayas. ¿Ok? Me encanta. Por eso, chicas, chicos, es la importancia de conocer tus emociones, es la importancia de conocer, ¿por qué estoy tirando la paña? ¿Por qué me siento tan aburrida? ¿Por qué? Comienza a conocer tus emociones, porque si usted no comienza a incomodarte, siempre vamos a regresar al punto de partida, a lo mismo. Cualquier proyecto de tu vida que tú vayas a comenzar en ti, siempre va a ser mucho, too much para ti, too much para mí. No puedo con esto. Sin darte cuenta que cada vez que intentes comenzar, quizás en este negocio ha sido la 32 veces que has iniciado algo nuevo en tu vida, sabiendo tú que vas a tirar la toalla y que vas a regresar porque tú sabes que vas a regresar a las mismas penultias, a las mismas decadencias, a las mismas preocupaciones, al mínimo mal sentir, tú sabes que vas para ahí y lo hacemos. Porque somos emociones, somos rigidos por emociones, dejamos que esa emoción nos gane y más si usted escucha a la vecina, peor, si usted escucha a fulanita de tal, a fulanito de tal, a tu misma gente, a tu misma familia, bombardeándote en ahí, sacándote en cara porque comenzaste algo que te dijeron ellos que no funcionaba. Porque a veces eso es lo que tenemos al frente de nosotros. Usted tiene un mar de porristas al frente de ti. ¡Ey, ey, ey! ¡No se puede! ¡Ey, ey! ¡No se puede! ¡Te lo dije! ¡Que eso no iba a funcionar! ¡Ey, ey, ey! Usted tiene un montón de porristas al frente tuyo, tirándote en la mala, aplaudiándote para ti. Vuelvas a lo mismo. Y lo peor de todo es que no nos damos cuenta. No, lo peor de todo es que no la creemos, que el error somos nosotros, que los no capacitados somos nosotros. No, si yo no sé hablar bien, no, si no tengo talento, no, es que la gente no me mira. Empezamos nuestro propio pensamiento a racionar. ¿Ves que me encanta lo que dice aquí otra vez lo valen ya para pasar a la fase 4? Hicimos una gran pausa en esta fase 3 porque aquí es donde la mayoría ¿qué hacen? Renuncia. Son poquititos los que continúan a la fase 4 y a la 5 y por eso es que únicamente eso es únicamente el 5% que logran tener es logran pasar por estas 5 fases y llegar a la realización personal. ¿Ok? Y vea lo que dice aquí, si abortas el proceso en esta etapa volverás a la primera fase que es mucho más divertida que puede ser que todavía no estamos preparados para ello pero queramos o no tenemos que trascender esta fase no hay atajos ¿Cómo podemos ayudarnos? Con una visión Teniendo una visión fuerte una visión ¿Qué es la visión? Que te veas ahí logrando eso donde vas que te veas aquí donde estás ubicando un valle desierto no flores todo desierto ¿Ok? Y vea lo que dice la fuerza del compromiso que hemos adoptado es lo que te mantendrá con tu visión fuerte ¿Ok? Y así es como podrás llegar a la fase 4 que la fase 4 es el optimismo informado esta fase ya es más cómoda cuando llegamos cuando llegamos a esta fase usted pasó el valle de la desesperación si usted pasa si usted pasa esta zona el valle de la desesperación usted va a ser una persona si usted pasó el valle de la desesperación usted usted pasó el valle de la desesperación ¿por qué? porque usted cambió hábitos recuerde usted no va a pasar el valle de la desesperación no, no, no si usted no cambia hábitos usted va a pasar esa zona número 3 si usted está dispuesta a cambiar tus hábitos tus palabras tratar de controlar tus emociones y comenzar a conocer tu proyecto de vida si usted está dispuesta a cambiar todo eso usted va a lograr superar ese valle de la desesperación ahí venimos a la fase número 4 y les contamos que en esta fase nos encontramos nosotros dice la fase número 4 se llama el optimismo informado cuando logramos superar la fase del valle de la desesperación sucede una fase donde la probabilidad de éxito aumenta considerablemente o sea si usted pasó aquí a la etapa 4 usted va a tener una probabilidad muy alta de alcanzar ese éxito que usted quiere en tu vida empezamos a ver una luz las acciones al cambio comienzan a obtener los primeros resultados las acciones al cambio comienzan a ver los primeros resultados ¿cuáles son esas acciones? cambiar tus malos hábitos cambiar tus pensamientos tus ideas para comenzar a obtener los primeros resultados el esfuerzo y los inconvenientes comienzan a disminuir ya que se convierten en hábitos y se figura y se configura en tu nueva área de confort escuchen bien el esfuerzo y los inconvenientes comienzan a ser ¿qué? parte de tu área de confort es cuando usted comienza a aceptar los inconvenientes ¿qué son inconvenientes? ¿el cliente que es ese cliente que es que nos pone los perros de punta ¿cuántos lives has hecho y crees tú que nadie te ve? ¿ok? los distribuidores ¿cuánto esfuerzo has involucrado de ti y tiempo para enseñarle a esas personas que necesitan de ti? cuando usted se haya involucrado en todos estos hábitos es cuando usted va a comenzar a ver la luz y eso eso a ustedes equipo eso a ustedes las va a sentirse hacer sentirse en personas más seguras es algo tan impresionante lo que pasa en la vida de uno cuando uno cambia esos hábitos usted comienza a ser más fuerte emocionalmente y de todo de una perspectiva diferente ya ese problema no es un problema en el cual tú tienes la opción de renunciar tú lo ves como un desafío como un reto como hace parte de ok me siguen ahí hace parte de empezamos a vean aquí lo que dice tu nueva mentalidad se consolida al vivir nuevas experiencias ok cuando estamos en esta fase nos encantan los retos ok por eso es que cuando ustedes nuevitas si son nuevitas si están todavía en alguna fase tres o dos o una por eso es que tú ves a la chica haciendo el like todos los días y tú dices tú te preguntas ella como hace ¿no? tú te preguntas ¿cómo no tiembla? ¿cómo no se le quiebra la voz como a mí? ¿cómo habla tan bien? ¿cómo habla tan seguro? ¿por qué? porque ya convirtió esa incomodidad en sus nuevos hábitos por eso para la chica hacer el like todos los días es parte de su rutina diaria y no es algo que ya nos incomode porque ya es algo que nos gusta ya es algo que necesitamos para seguir avanzando entonces vayan viendo como cada cosita ustedes pueden poner la perspectiva a su vida a su negocio y aplicarlo de esa manera mami a veces te he escuchado lejos no sé por qué nos escuchamos lejos a veces sí espérate un momentico para ver si pero solo es de vez en cuando mami cuando usted no sé pero usted está cerquita yo pensé que era porque se retiraba pero no a veces se le escucha lejos y no se alcanza a escuchar bien como el wifi ok como el wifi ahí no se escuchan bien sí sí en el momento sí bueno entonces esta es la importancia escuchen bien en la etapa número cinco en la etapa número cuatro tu mentalidad se 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 consolida se consolida al vivir nuevas experiencias tu conciencia se expande ya que estás más cerca del final y la alegría te empuja hacia adelante en esta etapa usted vuelve a descubrir las alegrías que conociste en la etapa número uno en esta etapa si usted logra pasar estas dos fases que es la desesperación usted se va a comenzar a emocionar otra vez y la clave en esa fase es no parar no parar en esta etapa pero pero ¿cuántos de nosotros nos cuesta superar esto equipo cuántos de nosotros cuesta mucho superarlo esto pero son realidades que nosotros tenemos que hablar y esto es una realidad para cualquier proyecto de tu vida si hablamos en el negocio este es un negocio esto es un proyecto de vida para nosotros este negocio es es son las raíces de lo que le va a quedar a nuestra generación imagínese en lo que nosotros estamos pensando en este negocio esto no es para unos meses no es para el año que viene no para nosotros nuestro negocio significa un proyecto de vida de años porque ya conocemos la transformación que este negocio ha hecho nosotros y que puede hacer en cada uno de nosotros en cada uno de ustedes si pasan esas etapas porque estamos hablando de esto en este zoom porque hay muchísima gente nueva que está ingresando y se sienten frustrados hay mucha gente que está frustrada hay mucha gente que está comenzando hay gente que tiene uno o dos o tres meses y ya están comenzando si no es que ya renunciaron o no están haciendo absolutamente nada dejaron de hacer todo esto es válido es cierto está bien pero solemos decir que es lo que todos solemos decir es que eso no funciona es que ese negocio no funciona escuchamos personas hablando del negocio hablando de la compañía hablando de lo que esto no funciona cuando realmente lo que nos está retrocediendo son nuestros pensamientos nuestras emociones no saben reconocer en qué etapa estamos ojalá usted haya estado en este zoom para que usted sepa reconocer en qué etapa está y no tire sus sueños a la basura en el camino a la fase 5 no va a ser fácil no va no va a ser libre de no va a ser libre de problemas libre de situaciones pero siempre hay una solución todo tiene solución menos la muerte y en tu proyecto de vida en tu negocio en tu familia tenemos que aprender ok a no desistir a no desistir hay que resistir y persistir y continuar y persistir y saber de que esa etapa esa fase no va a durar para siempre y que en ese momento difícil ¿quién está con nosotros? el más grande nuestro Dios ok entonces podemos combinar nuestra fe con nuestra conciencia nuestra emoción y hacer una combinación perfecta imagínense ustedes con esa mentalidad fuerte y aparte un corazón lleno de fe donde ustedes son conscientes de que donde están ahora no es donde Dios nos va a mantener entonces está ahí porque tú y usted necesita estar en la fase donde usted necesita desarrollar y vivir para poder ir a la siguiente fase capacitados para lo que viene sino cómo se capacita ok entonces necesitamos entender que la fase 4 la fase 3 la fase 2 la fase 1 la fase 5 las 5 son necesarias no puede haber una fase 5 sino una fase 2 no puede haber no vas a llegar a la fase 5 sin pasar por la 3 tienes que pasar por la 5 ok y aquí es donde ya cuando persistimos ok la clave en esta fase 4 es no rendirte continuar y vamos a llegar a la fase 5 esta es la fase que todos queremos llegar y que vas a llegar mientras no te rindas la 5 es dice esta fase es del cambio absoluto los beneficios de nuevas costumbres y nueva mentalidad se empiezan a disfrutar plenamente oiga los beneficios de nuevas costumbres les hago esta pregunta ¿cuántos de ustedes están dispuestos a adquirir nuevas costumbres? ¿cuántos? porque eso es lo que nos pasa nos quedamos siempre con lo mismo con las mismas costumbres son hábitos hábitos y costumbres vienen siendo algo muy muy similar y también vas a tener una nueva mentalidad que se comienzan a disfrutar plenamente que es tener una nueva mentalidad en cuando dejemos de pensar en tan pequeño porque cuando nosotros no logramos visualizar una mentalidad de empresarios como es lo que nosotros queremos y la idea de nosotros es que ustedes tengan mentalidad empresarial vamos a seguir pensando muy pequeñito por eso siempre pensamos en abandonar en retroceder en comenzar algo diferente en comenzar algo nuevo porque según tú esto no te funciona sin darte cuenta que lo que vayas a comenzar vas a comenzar lo mismo te vas a emocionar porque pensaste que aquello es mejor que esto pero cuando te das cuenta que esa emoción se acabó y vas a tener que hacer prácticamente lo mismo muchas que se han ido a volver mucha gente ok porque se dieron cuenta que no es el lugar a la gente misma somos nosotros mismos empieza desde aquí y esa realización personal mortal eres tú aquí las acciones que al principio eran dificultosas y súper incómodas se vuelven en rutinarias ahora ya te has convertido en una versión diferente de ti una versión mejorada cada vez que culminas un ciclo de cambio aumenta tu capacidad tus talentos pero también tu confianza y tu amor propio tu autoestima que lindo yo quiero estar ahí chicos ustedes no se imaginan que nosotros antes y por eso les digo tomen esfuerzo de verdad en involucrarse directamente con sus emociones porque sus emociones son las culpables de tenerlo donde usted está ahorita mentalmente todo mentalmente te lo aseguro que usted no consigue ni clientes ni distribuidores por tu mentalidad por lo que usted está pensando porque es la regla de la vida lo que usted piensa es lo que usted va a traer y el problema en magnitud el gran virus que tenemos nosotros es nuestra mentalidad porque siempre estamos pensando en qué en perder siempre vamos a pensar en que vamos a perder siempre estamos pensando que es demasiado para nosotros en que es mucho para nosotros en que eso no es para nosotros pero yo pienso que hay una pregunta que cuesta mucho tener una respuesta y es preguntar ¿qué es para nosotros? o sea ¿qué es lo de nosotros? pasamos mucho tiempo de nuestra vida diciendo esto no es para mí esto no es para mí aquello no es para mí eso no es lo mío esto no es esto esto no es entonces la pregunta ¿qué es para ti? ¿qué es para ti? ¿qué es lo tuyo? ¿qué es lo tuyo? y pregúntate si eso que usted piensa que es lo tuyo te va a llegar te va a llevar a ser exitoso ¿y por qué tenemos que pensar así? porque sólo somos seres humanos y nuestras fuerzas se cansan ¿vamos para dónde? para más edad vamos para más tiempo ahorita que estamos en juventud que usted todavía que usted todavía tiene fuerzas que todavía tiene la mentalidad lúcida que todavía tiene tu mentalidad lúcida para hacer aprovecha ese tiempo porque el tiempo pasa así entonces equipo dejemos de perder el tiempo en creer que esto no es para ti y más bien y más bien comienza a dedicar tiempo a transformar esa cualidad y ese pensamiento que te está haciendo creer así y es lo que no le prestamos atención porque creemos que nuestros problemas sólo son personales creemos que mi tiempo usted no yo no tengo tu mismo tiempo y que equivocado estamos es que acaso que losito y la vida me regalan dos minutos más que a ti o sea mi minuto dura treinta segundos más que el tuyo donde personalizan los minutos todos tenemos el mismo tiempo todos en la forma de que comencemos nosotros escuchen bien esto es algo personal para cada uno de ustedes ustedes desen la tarea en descubrir realmente cuáles son sus emociones porque eso es es lo que usted está pensando en este momento es lo que a usted le está haciendo caso pensar es lo que te está llevando a donde tú quieres salir si usted quiere salir de ese lugar donde está estancada que tú te sientes mal económicamente psicológicamente con el autoestima como nos sentimos si usted no comienza a controlar tus emociones y a convencer a nadie es que usted aquí no tiene que convencer a nadie usted no tiene que hacer las cosas para que fulanita de tal vea que yo estoy trabajando usted no tiene que fingir que está haciendo las cosas porque los resultados son tuyos la vida es tuya tu futuro es tuyo eso no le pertenece a alguien más el esfuerzo el esfuerzo que des hoy van a ser única y exclusivamente para ti lo que tú hagas hoy hagas o no hagas ese resultado va a ser para ti escuchen bien hagas o no hagas eso va a ser para ti al fin del día ese resultado va a ser para ti la idea de este zoom es que comencemos todos aquí como empresarios cada uno de ustedes a tener conciencia de lo que tú estás pensando y por qué lo estoy haciendo por qué estoy sintiendo eso por qué es normal decir no es que esto es tan difícil es que se me hace tan difícil traer un distribuidor se me hace tan difícil inspirar a alguien se me hace tan difícil vender un paquete quién si yo no conozco a nadie yo no tengo audiencia yo solo tengo gente en mi país yo no conozco a nadie yo no tengo tiempo para eso yo salgo muy tarde en mi trabajo y llego muy cansado a casa yo no tengo tiempo para eso no sirvo para eso me cuesta mucho la tecnología no puedo con el celular me cuesta cuántas veces nos hemos repetido eso cuántas veces usted se ha repetido eso póngase o sea hagamos conciencia al fin de cuentas todo eso que estás diciendo es eso es a beneficio tuyo es para usted es para ti todo eso que estás diciendo todo viene concentrado a qué a un resultado todo eso que estás diciendo que no es para ti bueno tarde o temprano así va a ser porque tu emoción tu emoción te está haciendo creer eso las emociones nos hacen creer eso las emociones si usted cree que este trabajo es muy difícil este trabajo no este negocio si usted cree que este negocio es muy difícil comenten con el número uno sinceramente estas 100 personas que hay aquí con el número uno cuántos de ustedes creen que este negocio es difícil comenten con el número uno las que creen que este negocio es difícil las que creen que este negocio es difícil con el número uno es más yo voy a ser el primero póngame el número uno ok sean honestos sean honestos Maritza dice que no está difícil yo puse el número uno ok pero pues si sigan poniendo ahí en lo que ustedes van escribiendo eso yo creo quiero que ustedes se pregunten cuál es el el significado para ustedes difícil o sea a qué le llamas tú difícil porque yo puedo escuchen bien mi mentalidad puede ser de que yo tenga que sacar mi estañón de basura 10 metros de aquí a la calle y quizás eso yo lo vea súper difícil y complicado porque está lloviendo porque está cayendo nieve porque está haciendo mucho calor ok quizás usted tenga que hacer un video live y eso es extremadamente incómodo y difícil para usted pero es una perspectiva a lo que usted cree que es difícil atraer un cliente o un distribuidor puede ser misión posible para usted porque usted quizás diga yo nunca aquí he vendido nada yo nunca a quién voy a traer a mi vida entonces se nos hace difícil entonces aquí es lo que usted le está llamando difícil ahora les voy a decir realmente para mí qué significa difícil cuando yo era camionero yo me tenía que levantar a las 3 de la mañana salir de mi casa con frío con lluvia con calor ir a prender un camión antes de las 4 de la mañana muchas veces yo tenía que hacer un recorrido hasta de una hora en ese camión en la madrugada para llegar a una planta donde cogíamos material dentro de ese camión que por cierto muchos no tenían aire acondicionado la mayoría que yo usé no tenían aire acondicionado yo tenía que pasar subido 8 o 10 horas de mi vida al día aguantando hambre muchísima hambre aguantando sed súper estresado que ustedes no se imaginan y un trabajo cansadísimo que yo llegaba a casa acabado cuántas mujeres hoy por hoy en este país son mamás y papás a la vez cuántas mujeres tienen que dejar a su 1 o 2 o 3 hijos con desconocidos para que los cuiden para que ellas vayan a trabajar cuántas mujeres tienen que salir con 2 horas de diferencia porque tienen que pasar donde fulanita de tal a que me cuiden mis hijos con la preocupación que usted no sabe si se los van a cuidar bien o no y aún así usted lo tiene que hacer esto es muy difícil pero inconscientemente para nosotros no lo es pero eso es mucho más difícil que este negocio escucharon quizás ahorita es más difícil para ti pensar que este negocio no funciona porque qué difícil es salirnos de donde nos sentimos confortables ¿verdad? entonces a lo que le llamamos difícil no es porque sea difícil es porque nos conviene decir que es difícil porque si nos conviene decir que es difícil adivino que no me voy a salir de la zona de confort no me voy a salir de esta zona que yo conozco todo que yo manejo todo a mi entorno que yo me siento y ya yo sé ya yo sé a qué hora me tengo que levantar a qué hora tengo que ir a trabajar ya conozco mi camino ya sé lo que tengo que hacer ya yo sé eso entonces a lo que nosotros muchas veces le llamamos difícil realmente es un trato entre tú y nuestras excusas es un trato que usted hace en segundos si no es difícil que entonces nos damos la mano trato hecho eso trato hecho vamos a decir que es muy difícil vamos a hacer entonces mandamos el mensaje difícil el pelo recibió la mente difícil difícil y el de abajo listo estamos bien todo en control estás bien no hay peligro qué pasó nada avanzamos estamos bien ok entonces quería añadirte eso porque así es cuando lo sacamos de aquí difícil ya mandamos un montón de mensajes al universo a Dios a tu aura atrás es más difícil cuando dices no puedo todo lo no puedo viene hacia ti tú eres un imán ¿sí? no tengo clientes no va a tener no va a tener no tengo distribución no va a tener estoy trabajando por clientes los voy a conseguir usted los va a tener you're gonna get ok ay ayer hablé con cinco chicas yo hablé con otras cinco y voy a tener esas personas en mi equipo usted lo va a tener ok entonces equipo yo espero que este Zoom haya sido de bendición a mí me encantó yo les voy a aplicar para mí tantas cosas y que les haya ayudado porque si somos capaces de reconocer esto que aprendimos hoy va a ser más fácil vas a tú vas a saber que vas a llegar ok es un puerto seguro solamente que hay que remar y harto ok pero cuando lleguemos a ese puerto vamos a llegar con satisfacción en nuestra mejor versión y siendo personas que que han dado un mensaje enorme al mundo porque vas a ser de inspiración para esa que no puede que cree que no puede tú le estás demostrando que sí vas a ser inspiración para tus hijos no se imaginan las palabras tan hermosas que a nuestro niño le hicieron ayer a Esteban o sea como unos niños pueden hablar así inspiración para tu propia familia para tus hijos los niños están todo el tiempo jugando corriendo y tú crees que no escuchan parecen grabadoras es impresionante ya me quedé impresionante para tus niños ok equipo entonces si sabemos reconocer estas cinco fases en nuestra vida en nuestro negocio vamos a ser personas exitosas y la conclusión de nosotros va a ser la mejor versión en todos los aspectos de nuestras vidas así es equipo y recuerden reconocer tus emociones reconozca tus emociones deja llamar difícil a tus excusas porque las excusas es lo que nos hace creer que las cosas son difíciles ahora yo les digo ¿qué es fácil para ti? ¿a qué le llamas fácil? repetimos difícil muchas veces entonces ¿qué es fácil? ¿en la vida qué es fácil? dígame algo que sea fácil en la vida comenten aquí que es fácil porque si usted cree que lo que usted conoce es fácil usted lo que conoce es tu zona de confort que es muy diferente a lo que es fácil y no nos confundamos con eso porque quizás lo que usted conoce es lo más difícil a superar por eso realmente lo más difícil a superar somos nosotros mismos y nuestras propias emociones ¿oyeron? recuerden eso lo más difícil a superar son tus emociones lo que tú pienses eso es lo más difícil y nunca haga las cosas para demostrarle nada a nadie aquí en la persona que realmente tienes que superar día a día eres a ti mismo desde que te vas a levantar en la mañana porque somos muy difíciles de superar conocer tus emociones conocer tus ideas tómate una pausa y piense por qué estás pensando a ti y es por aquí ya me está diciendo así que ya nos tenemos 15 los queremos mucho hagamos una historia se nos fue el Zoom Dios mío la 18 pero nos encantó espero les haya ayudado les haya gustado déjenme ayudar a grabar gracias